Hola, ¿cómo están ustedes? Yo parezco de limusina en limusina. El reinado ha llegado al máximo exponente. Es como para que les quede claro que esto es reinado. Miren qué hermoso auto me está llevando al aeropuerto. Precioso, ¿no? Un Mercedes Benz hermoso. La verdad que acá saben lo que es un reinado. Son muy reyes, todo es muy reyes. Y hoy me puse zapato de taco alto por primera vez en todo este tiempo que estuve acá. Ay, Dios. Mira, les juro que he tenido tantas emociones que yo ya no sé ni qué decir. De verdad, Patti. Estoy segura que estoy sintiendo a otra gente porque es como que me pasó de todo. O sea, estaba como si fuera que se me había roto el corazón. A mí no se me rompió ningún corazón. O sea, nada. Me sentía como que no me quería ir y no me quería ir y no me quería ir. Y hoy a la mañana como, sí, me voy. Chao. Ya me voy. No me importa. Bye. Next. O sea, totalmente mal. Así. La verdad es que Turquía está... Me encanta. Me encanta Turquía. Y hoy justamente me entero de algo buenísimo, buenísimo que está pasando en mi departamento de México que es con ese desgraciado psicópata que parece que ya lo están por sacar. O sea, eso va a ser genial. Yo realmente... Me gustaría vivir acá. Me gustaría como que acá sea el lugar principal en donde yo estuviera por año. Como que me fuera de viaje y volviera acá. Sí, no sé por qué, pero sí me gustará. Pero no sé. Pero les voy a decir una cosa. Yo me conozco muy bien. Sé que soy un poquito enamoradiza. Me dura unas dos semanas. Y sé que los lugares me empiezan a encantar. Pero cuando algo me encanta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, yo sé que eso sí. ¿Entienden? Es como... Es mi parte leonina que hace eso. Pero me conozco y sé que soy así y bueno. O sea, no me tomo en serio hasta que veo que yo realmente creo y quiero algo sucesivamente por un tiempo determinado. Esto está divino. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Son hermosos. Yo me imagino viviendo acá con un autito de estos y teniendo un chauffeur que me lleve y que me traiga. De verdad que me imagino así mi vida. Pero bueno, vamos a ver cuánto me dura. Porque Grecia... Amo Grecia. Amo Grecia. Pero la verdad, sinceramente, creo que no. Que prefiero Turquía. Sí, casi seguro. Es decir, me encanta Grecia para irme así a las islas unos meses. Pero estoy al lado de Grecia. Yo estoy acá dos horas, a una hora y media, una hora y media de avión nada más, para ir a Grecia. Un millón de bendiciones, un gran abrazo, ser feliz. Es feliz, doctora, muy bendecida. Bueno, como ahora me voy, vieron ya, viste, ahora me voy, empiezan todas las cosas, que la valija, que cuánto pesa, que la mara en coche, que todo lo que saben. Entonces, es un poco pesado y me estresa un poco, pero de verdad que me pareció impresionante lo que sentía. Lo que sentía. Me parecía como un exceso de sentimientos. O sea, digo, ¿pero qué haces esto? ¿A qué? ¿Cómo que? Yo no sé, no sé si no sentí el dolor que sintió mi abuela cuando se fue de acá, todo lo que pasó. Yo creo que sí, porque cuando lo estoy diciendo, me da ganas de llorar. O sea, sí, creo que tiene que ver con eso. O sea, el dolor de mi abuela. No sé cómo, pero creo que me llegó. Sí, pues me da ganas de llorar. Sí, es eso. Es el dolor de mi abuela que se le murió el papá cuando tenía dos años. Pobrecita, toda la vida tratada como escoria. Le agarró diabetes y la diabetes es una manera de querer endulzar tu vida. No puede procesar porque no hay dulzura en tu vida. Y es como que, creo que es eso lo que me pasa. Como que siento el dolor ancestral. Es un dolor como de hipertrio. Así, pero sí, 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 es eso. ¿Saben qué? Ahora me doy cuenta que es eso. Porque yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Miren qué divino que estás. Miren, qué hermoso. ¿Qué me pasa, digo? ¿Qué me pasa que siento esto acá dentro mío? O sea, que siento tanto, tanta... Tanto dolor. O sea, un dolor así como que se te desgarra el corazón. Como cuando perdés a alguien que ha amado. O sea, no sé, me da mucha lástima a mi abuela. Creo que llegué a tenerle una gran compasión. Nunca se la tuve, soy sincera. Fui bastante asquerosa con mi abuela. No sé, yo no la quería mucho porque mi mamá era pegada a su madre. Y ponía como prioridad a su familia de origen que nuestra familia la que formaba. Es decir, nuestra familia era una mierda. O sea, era una familia de mierda. Donde nadie le ponía el lugar principal a nadie. Para sus hijos no eran lo más importante, eran más sus hermanos. Bueno, todo un rollo así, ¿no? Muy turco, ¿eh? Creo que es muy turco eso. Y por esa razón mucho no la quería mi abuela. No la quería mucho mi abuela. Y porque siempre la tenían de policía para controlarme a mí. Pero hoy siento tanta compasión por ella. Pobrecita. O sea, pobrecita. Pobrecita. Se quedó sin padre los dos años. La llevaron a una casa de una tía que la trataba como mucama. ¿Sabe que todo lo que yo no sé hacer de limpieza? Es decir, yo no sé limpiar, no sé ordenar, no sé hacer nada. Este reinado que tengo así tan desesperante. Es porque mi abuela, para que no le pidieran que hicieran las cosas de la casa. Porque la querían tener como si fuera la chacha de la casa. Esos tíos. Ella aprendió a no hacer nada bien. A hacer todo mal. Y eso quedó en mí. Porque yo no sabía lo que soy. O sea, un desastre. Un desastre. No puedo ordenar nada. Puedo limpiar nada. No puedo organizar nada. Puedo cocinar. Pero tampoco que esté muy lindo físico. Así, muy lindo ni nada. Rico sí, pero no lindo. Bueno. Entonces, esta abuela mía, después de eso, la mandaron con los hermanos a Argentina. Y después conocí a mi abuelo, que la amó, así, como que se la quiso quedar. Y se casó con él a los 19 años. O sea, cuando yo me casé también. Y tuvo a mi mamá cuando tenía 21 años. Y igual que como tuve yo a mi hija. Y se fueron a vivir a Paraguay. Así que hay toda una historia. Pero yo creo que sentí el dolor que sintió ella. Porque yo no tengo una razón para sentir este dolor que he sentido durante tres días. Como que me estaba yendo de algo re importante para mí. Y realmente, o sea, no. Tampoco. Tampoco vamos a exagerar. O sea, no. No, no tiene esa lógica. ¿Entienden? No, no, no tiene. Así que lo ancestral pesa. Y todo el mundo tiene que descubrir sus ancestros. Tiene que descubrir su historia. Y poder ir a elaborar eso. Porque los que estamos en crecimiento personal. Los que nos importa el crecimiento personal. Los que realmente pensamos que... Es muy importante crecer. Y queremos como ir descubriéndonos. Y cada vez ir aumentando nuestro nivel de conciencia. En general somos las ovejas negras. Somos aquellos que... Que vinimos a... A superar todo eso. A superar todas esas cosas. Bueno. Entonces... Si no superan sus ancestros. Van a repetir la historia. La van a repetir a la historia. Les quiero contar que a mí me están saliendo bien muchas cosas. Todos los juicios que estoy haciendo me están saliendo como bien. Todos los juicios me están saliendo bien. Porque era toda una injusticia absoluta. O sea, era una injusticia tras otra. Una cosa espantosa. Lo que tuve que entender es que necesitaba defenderme a muerte. Y necesitaba abogados. Y ahora tengo abogados por todos lados. Y como se dan cuenta ayer, Mi abogada criaca de Turquía. Porque si yo me vengo a Turquía, quiero tener una abogada por si acaso. Llego a comprar una propiedad por si acaso. Quiero tener papeles por si acaso. Quiero tener residencia por si acaso. Cualquier cosa quiero tener una abogada. Mira, miren lo que me enteré. Escuchen esto. Me enteré que cuando vos te casás acá, por eso la gente no se quiere casar acá. Si vos te casás acá, vos no tenés derecho a divorciarte porque no amás a alguien. Esa no es una razón para divorciarse. Puede ser que si el tipo no tiene sexo contigo, o la mujer no tiene sexo con el tipo. Puede ser porque se peleen, porque haya abuso físico, porque haya abuso económico. Pero no puede ser porque no lo ames. No puede ser porque no lo ames. Entonces, imagínate qué tortura. O sea, tenés que estar con alguien que no amás, eternamente casada, porque no te lo permite la ley turca. ¿Entienden? ¿Por qué no se quiere casar la gente? Obvio. Escúchame, por favor. Si querés, me perdones. Yo entiendo para todos los que son así súper estables, los comprendo. Pero para nosotros los inestables, o sea, no. No puedo estar en un lugar donde no amo. Si no hay amor, no quiero estar, Juan. Después de ayer, estuve con la que me hizo masajes que no saben lo que era. Es una maravilla, una filipina impresionante. El tipo, el tipo, la tipa era filipina, la dueña del lugar, de los masajes, con el marido, con el novio, que tiene 20 años menos que ella. Y que el tipo no sabe la edad de ella. Esa es la edad. Porque viene y me pregunta a mí, me dice, ¿cuántos años tenés? Entonces le dije, la edad que tengo, 50 años. Y me dice, no puedo creer que tengas esa edad. Y me dice, no parecés para nada. O sea, entonces le digo, ¿vos cuántos tenés? Shhh. Y me dice, no digas nada. O sea, él no sabe. Si tiene un novio hace 6 años, y el tipo no sabe que tiene casi 20 años más que él. Bueno, el tipo paga todo. El tipo es el dueño del local. O sea, es impresionante. La tipa se agarró un negocio redondo. O sea, joven, guapo, con plata, que hace negocios con ella, y está con ella. O sea, perfecto. Estos turcos están para analizarlos, la verdad. Están para analizarlos. Otra cosa que me contaron de los turcos, es que los turcos son igual que como era mi ex marido. Ellos pagan todo en la casa. Te pagan todo. O sea, vos estás en la casa, ellos pagan la comida, pagan esto, pagan la luz, pagan todo. Nunca en la vida, vos te tenés que ocupar de nada. Así como exactamente como yo, cuando estaba casada. Idéntico. Pero no te dan plata. Es verdad eso. Te ponen una cuenta así, pero no te dan. Es como, es toda una historia de control. Obviamente, son súper controladores. Mi mamá pobrecita decía, yo nunca voy a estar con un turco, porque no quiero los controladores. Se agarró un ruso más controlador que cualquier turco. Mínimamente los turcos son cariñosos, amorosos, te miran así. A ellos les encanta su mujer. O sea, les encanta su esposa. Les gusta mucho el sexo, entonces les gusta tener a su esposa para tener sexo. Les gusta que sea linda la esposa. Les gusta que le guste la esposa. O sea, no está nada mal comparado con todo lo que está pasando en el mundo. Les gusta que le guste la esposa. les voy a poner para aquí. Estoy rindándome la dilucida. La divina. Voy a volver. No sé si ahora es 20. O si voy a volver. No sé cuando voy a volver. No sé si vuelvo ahora, en dos meses. O si vuelvo en octubre. No lo sé. Pero viste, muchos de ustedes me preguntan cosas de Turquía, pero ustedes tienen que entender que cualquier persona te va a dar la perspectiva de ellos. O sea, para mí, para mi intuación, esto funciona, pero no necesariamente funciona para vos. Ustedes no tienen que tratar de identificar. O sea, a mí me pone frenética eso. Como que todo se quiere identificar. Yo soy igual. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué te pasó? O sea, vos le preguntás y nunca te pueden contestar porque lo que están buscando es un referente. Y no es la idea buscar un referente. Porque yo vine a ser Liliana y ustedes vinieron a ser quiénes son ustedes, no quién soy yo. Que cada uno vino a ser quiénes. Lo que tienen que encontrar es el proceso de pensamiento que tengo si les interesa para poder aplicarlo. Simplemente, ¿por qué? Porque soy una persona psicóloga, doctora de psicología de muchos años de profesión, más estudié Kabbalah por tantos años, soy kabbalista y vivo mi vida desde el punto de vista espiritual permanentemente 24 horas al día. Es decir, vivo la vida tratando de encontrar la lección viendo las cosas desde otro lado, no las veo desde la 3D. Eso es lo que tiene que ver de mí, ¿no? Ahí yo también se identifico. Yo tengo los mismos anteojos con piedritas, me identifico. Tengo un nuevo gorrito, me identifico. Me encantó Turquía, me identifico. No hace falta identificarse. No es esa la idea. Nadie tiene que ser otra persona. Somos la misma persona todos. Todos tenemos el mismo alma por lo cual somos lo mismo. Solamente que cada uno tiene una individualidad porque vino a vivir una historia. Cada uno vino a vivir una historia. ¿Ok? Entonces, yo vine a vivir mi historia. ¿Ok? Y mi historia tenía como posibilidad de ser cambiada y podía haber elegido cosas. Y ustedes también. Tienen que dejar de vivir en ese pensamiento tan pequeñito del observador que quiere buscar en el otro una vida para vivirla a través de. O sea, tienen que vivir su propia vida en sus términos como a ustedes les parece. No como les parece a otros. O sea, ahora a todo el mundo le parece bárbaro estar solo. ¡Ay, qué genial estar solo! Todo el mundo es maravilloso. Sí, está muy bueno estar solo. Pero si ustedes me dijeran a mí que es mejor estar solo o estar con una persona que ames, obviamente que estar con una persona que ames es mejor. Cien veces. Pero con alguien que ames, no con cualquier persona del planeta Tierra. Una persona cualquiera, no, con alguien que ames. Con eso. Con alguien que ames es lo mejor del mundo. Y yo no pienso parar hasta que no encuentre esa persona que yo sienta que ame. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si lo amo? Es que yo voy a querer quedarme. Ese va a ser mi club. Eso es lo que Dios me indica. Miren lo que hablamos con la abogada. La abogada tiene estos negocios muy buenos para hacer. Yo le dije, mira, le digo, si nosotros tenemos que hacer negocios juntas, que lo diga Dios. Así como nos encontrábamos, así como todo esto sucedió de esta forma, yo sé que lo que es, es, y lo que no es, no es, y se lo dejo en manos de la luz que me indique y me dice, perfecto. Si es, es, y si no es, no es. Aparece la villa indicada porque es para una inversión de propiedad. Compras esa villa indicada, tu marido quiere ser mi socio porque yo no puedo tener ese nivel de plata para esa villa, bla, bla, entonces, eso es perfecto. Entonces, eso es el punto, ¿me entienden? El punto es dejar todo en manos de Dios, los problemas, lo hace, todo. y la salud la tenés que aprender a curar, tenés que poder lograr que tu cuerpo sea una máquina de autocuración, de autocuración. Yo tengo un, sí, yo tengo un súper trayecto de vida pero porque ustedes no saben lo dura que es mi vida, o sea, que fue mi vida, todo lo que yo tuve que crecer, aprender y golpearme y lastimar, yo tengo una vida de verdad sostenida por Dios porque no hay nadie atrás, nadie está atrás, o sea, nadie, porque ese es mi camino de vida nueve y eso es el camino de vida espiritual, es comprender que lo único que tenés ahí atrás tuyo es a Dios y yo lo entiendo, lo siento en todo y eso es lo que estoy tratando de explicarles a ustedes, o sea, si vos querés estar en comunión con Dios, no lo declarás como lo hace el 90% de la gente que no sabe, me da ganas de vomitar cuando me dicen eso y vos te das cuenta que no están porque la conexión con Dios hace vidas mágicas, maravillosas, estupendas, no una vida común y corriente de amargura y de estar siempre quejándote de todo y que tuvieras una desgracia, que no tenés bendiciones de nada, no, es mágica la vida con Dios, pero la gente es tan necia que no quiere decir pero pará, algo está faltándome a mí, claro, para que yo no pueda tener una vida más mágica, más de la línea de la vida que yo quisiera tener, eso es lo que vos, lo que es la respuesta, la respuesta de que si Dios está contigo es cuán mágica es tu vida, cómo pasan las cosas sincrónicas, sincronizadas, todo sincronizado, o sea, a ver si me pueden comprender eso como les quiero decir a ustedes, o sea, no estoy acá para decirles miren qué buena vida tengo, wow, envídienme, no, no estoy para eso, o, oh, miren qué vida buena tengo, admírenme, no, tampoco, o, oh, identifíquense conmigo, usan anteojos, iguales, son iguales a mí, no, yo estoy para decirles cuestionense, cuestionense, sean ustedes mismos, no se identifiquen, no proyecten, no hagan nada de eso, no me critiquen, no me juzguen, nada de eso es la función de ustedes, la función de ustedes es auto observarse, autoconciencia, auto, auto observación, y si ustedes dicen, che, esta tipa tiene una buena vida, la verdad que wow, o sea, qué bueno que está esto, entonces si les gusta, entonces decir, bueno, ok, y cómo lo hace esta tipa, yo se los estoy explicando, con crecimiento espiritual, yo no lo hago de ninguna otra forma, o sea, mi vida no es resolver la vida en la tercera D, yo no resuelvo nada en la tercera D, yo resuelvo todo en la quinta D, o sea, todo es transmutación personal, ustedes no saben el dolor que tuve estos tres días, o sea, me dolía el corazón, como el alma, así como un dolor de desgarro, un desgarro, digo, pero esto no puede ser normal, yo no tengo ningún desgarro, me voy a Grecia, me voy a una isla maravillosa, estoy maravillosa, no dejo a nadie que amo acá, nada, apasionadamente, gente que me agrada, sí, por supuesto, que me encantan, que son divinos, pero no así tipo ese dolor mortal que estaba teniendo, o sea, ese dolor mortal es del dolor de mi abuela, hoy pude sentir el dolor de mis ancestros, acá es donde yo tengo que trabajar el dolor, ese dolor de sentir que perdés todo, que te cambian todo, que te cambian el idioma, porque mi abuela toda la vida habló con un acento, toda la vida estuvo en un país donde no era el de ella, toda la vida estuvo, no se pudo totalmente adaptar, y yo, de eso, lo que hice, es que yo no me quiero adaptar, porque no me interesa hacer nada de nadie, ni de nada, no quiero ser parte de nada, porque ser parte es dejar de ser quien soy para poder ser parte, eso no me interesa, yo soy parte de la humanidad y somos todos un alma, ¿ok? y está todo perfecto, pero como individuo, cuando vengo a esta tierra, cuando estoy bajando a esta tierra, como carancho sea que lo que bajé, como semilla estelar, como ser humano, como cualquier cosa que soy, vine acá a vivir esta individualidad mía, a vivir a ser Liliana, a ser Liliana, no a ser Juana, no a ser Pedro, no a ser este, a ser yo vine, a ser mi mejor versión, por eso, ¿para qué? yo no tengo que competir con nadie, a mí no me importa eso, no me interesa la competencia en absoluto, ¿por qué? muy simple, muy simple, yo no vine a ser otra persona, ¿qué me voy a competir con eso? yo vine a ser futbolista, vine a ser bailarina clásica, yo vine a ser esta persona que soy, y si ustedes entendieran eso, se les irían muchos problemas de sus vidas, muchos, y si se focalizaran en tratar de ser mejor personas, y en ser completos y ser mejores, se darían cuenta que su economía, su vida emocional, todo va a cambiar, porque es a través de tu cambio personal que cambia tu historia, y tú cambias tu realidad, es tu permutación interior, si tu realidad no cambia, es porque seguís siendo la misma persona, esta persona que vos sos hoy, tiene tal cosa, tal otra y tal otra, o sea, eso que vos querés tener y no tenés hoy, para poder lograrlo, tenés que cambiarte a vos, no las circunstancias, sos vos la que tenés que cambiar, o sea, ¿por qué me permuto? porque si yo no estoy con mi llama gemela, obviamente es porque todavía tengo que seguir permutando, y yo creo que lo que viene a ver en Turquía, es el dolor ancestral que hay en mi familia, el dolor, en vez se los digo y me vuelve el dolor, o sea, es un dolor ancestral, y en una de esas, mi historia, es volver al mismo lugar, de donde salió mi abuela, y hacer acá, una vida, la que ella no hizo, y reparar, y eso es lo que tengo que descubrir, pero ¿quién me lo va a decir eso? ¿una tarotista? ¿cómo me pone frenética? ¿una tarotista me va a venir a decir eso a mí? ¿o me lo va a decir quién? ¿un maestro? no, eso no me lo dice nadie, eso me lo dice Dios, y yo tengo que tener la posibilidad, de recibir el mensaje, y para poder recibir el mensaje, tengo que, tengo que, estar conectada, Dios me mandó muchas señales, para decirme acá, de acasos, es muy probable que me llama gemela esa turca, no me llamaría la atención, en absoluto, porque tienen, todas las características, culturales, de la gente que a mí me gusta, o sea, a mí me gustan los hombres, totalmente afectivos, cariñosos, que adoran a su mujer, me encanta, esa sensación, de reinado, de que el hombre, te trata como una reina, me parece como que, eso me da ganas de darles todo, o sea, sos un team player, como esta parejita, esta abogada, el tipo, la besaba en las manos, la besaba en los cachetes, se van a volver a casar, me invitó a su casamiento, el año que viene se vuelven a casar, después de 10 años de matrimonio, eso me hizo acordar, que yo me iba a volver a casar, con mi ex marido también, y terminamos divorciándonos, pero bueno, más allá de eso, o sea, no sé cómo explicarles, hoy me voy del cafecito, hoy me fui a tomar un café, bien temprano a la mañana, lo tomé rápido, para irme, para despedirme del cafecito, y viene y me dice, ya te vas, y yo sí, hoy me voy, se acordaba que me iba, y yo, es naturaleza de ellos, de los turcos, es hacerte sentir bienvenido, y es quererte, tienen como un cariño interno, hacia el otro, eso es, por eso, se sentía tan hermoso, esas conexiones que tuve acá, porque es gente cariñosa, cariñosa, me gustan los hombres así, entonces, obviamente, no, lo mío no es, este, un latino, ni un gringo, ni nada por la línea, por eso, no funcionó ahí, lo mío es esto, son estos hombres del Medio Oriente, así que mi llama gemela, tiene que ser de acá, por eso yo, siento esto, entonces, yo vengo a descubrir acá, que Turquía, es un lugar que me guste estar, que la gente, que los hombres de mi edad, no me atraen, y que, está bien, estar con alguien más joven, que no me produce ninguna emoción, rara, ni nada por la línea, hay muchos hombres más jóvenes, que les gustan los hombres más grandes, así como, hay mujeres jóvenes, que les gustan los tipos más grandes, o sea, a mí no me gustan, a ellas les gusta, está perfecto, o sea, vos te quedas con el cincuentón, yo me puedo quedar con el más joven, ya, está bien, ¿por qué tiene que ser la mujer, la que se queda sin nada? o sea, está bien, son aprendizajes, bueno, así me voy de acá, así me voy de acá, crecida, cambiada, permutada, sintiendo el dolor ancestral, que es como de la pérdida, es el dolor de la pérdida, de la pérdida de tu país, de tu lugar, de tu idioma, de tu padre, la pérdida de tu familia, eso es lo que está en mis ancestros, que yo lo tengo, lo vivo, lo sigo viviendo, porque esa es la sensación que tengo en el familiar, y tengo que curarlo, curarlo en mí, para traer a mi llama gemela, porque está ahí, porque puede ser que yo encuentre a mi llama gemela, y la empuje, y la golpe, y la diga que se vaya, porque tengo este dolor ancestral, de la pérdida, si yo no trabajo lo de la pérdida, puede ser que lo único que haga, es querer perder, o sea, al otro, ¿entienden? es así, pero no se los digo para que estiguen, ¡ay, qué interesante! ¡qué interesante! lo que decía, me acabo de leer, muy interesante su vida, no, 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 no interesa a mi vida, mi vida no es interesante, lo interesante es que ustedes apliquen esto, a sus vidas, eso es lo interesante, y saben cuál es la diferencia, entre lo que yo digo, y lo que dice otra gente, es que no tengo agendas, o sea, yo no tengo ninguna agenda, si tuviera agendas, haría cosas para tener muchos suscriptores, y mucha gente que me ame, y yo lo único que tengo, es gente que se choquea conmigo, o que me odia, algunos me aman, pero no es lo suficiente, porque la verdad, a veces da ganas de vomitar, y lo entiendo, lo entiendo, pero saben qué, si saben qué, a mí me encanta la verdad, a mí me encanta la verdad, y si hay algo, que aprecié, del médico que conocí acá, que está enojado conmigo, está enojado, ahora está enojado, pero ya se le va a pasar, pero si hay algo, que aprendí de él, es la sinceridad, oh my gosh, qué divino que es, es la única persona, que no me da ganas de bloquear, ¿por qué? porque yo no tengo nada que bloquear, a una persona que fue sincera conmigo, que me explicó todas sus motivaciones, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le interesa, lo que no le interesa, todo, o sea, fue la cosa más clara, que viví en mi vida, y encima, me eligió a mí sobre el médico, que está enojado, está enojado su ego, o sea, su ego está enojado, dice, ¿por qué eligí a ella más que a mí? ¿por qué? ¿por qué no me acosté? Ella, yo me quería acostar con ella, tenía ese deseo, ve a acostarme, y obviamente, yo no voy a entregar mi sexualidad, así nomás, no lo va a pasar, porque sé lo que implica, pero bueno, me voy con esa experiencia, de la sinceridad completa, total y absoluta, con una persona, con la que te conectaste, es muy fuerte, porque el número 22, es un número fuertísimo, de grandes aprendizajes, y de maestría absoluta, y me voy con este aprendizaje, o sea, ¿qué puedo decir? Maravilloso, yo te amo, me dice Dita, gracias, pero eso es lo que yo genero, amor profundo, total y absoluto, odio increíble, marrano, y garocho, o movimiento, que te muevo las estanterías, o sea, pero ¿por qué? Porque esa es mi función, a eso vine, me las muevo a mí misma, yo no soporto, mi propio juicio, o sea, yo no puedo hacer nada, que eso que yo haga, me va, me voy a arrepentir, porque si yo me arrepiento, de algo que hago, de algo que hago, o me siento mal con algo que hago, Dios me de mi vida existencial, o sea, es duro para mí, es duro para mí, por eso pienso mucho lo que hago, y pienso mucho cómo voy a reaccionar, ante las cosas, y si hay algo que entendí, acá, es que la vida es un journey, es un journey la vida, o sea, es un camino, es un camino, no es, la vida es, un proceso, es un proceso, es el disfrutar del proceso, es disfrutar de este momento, en donde yo estoy a caminar, acá, sentada, en la limusina, está aquí espectacular, sentada, en la limusina espectacular, me queda, sentada, yéndome al aeropuerto, y tengo que disfrutar, de este momento, que estoy acá, en el aeropuerto, y mi ego, mi ego, dice, tengo hambre, porque no desayuné, solo me tomé ese café, dice mi ego, me dice, tienes, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y entonces, ¿qué voy a estar pensando, en que tengo hambre? No, yo estoy pensando, estoy disfrutando, de estar sentada, en este hermoso auto, espectacular, yéndome a Grecia, que me encanta, a un lugar espectacular, que voy a estar, un hotel divino, me voy a tomar el barco, de nuevo, que tanto extrañaba, cuando estábamos, en esa maldita cuarentena, o sea, que yo decía, ¿cuándo voy a poder volver? Tengo que disfrutar, de saber, que tengo la suerte, de estar acá, de poder vivir esto, de que Dios me dé esta oportunidad, económica, en todos los sentidos, de poder tener esta vida, que tengo gente, de confianza, que se ocupan, de mis cosas, como si fueran de ellos, o sea, mi abogada de Argentina, se ocupa de mis problemas, como si fueran de ella, la manager, que tengo, para mi casa, se ocupa, como si fuera de ella, todos, así, o sea, soy una tipa, afortunada, y claro que tengo, un montón de cosas espantosas, mi hija está casada, con un tipo desgraciado, que me hace la vida cuadros, y me amarga la vida, y no puedo ver a mi nieto, lo suficiente, por esa razón, eso es doloroso, y esa es parte del dolor, que yo tengo que vivir, pero tiene que ver, con lo ancestral, tengo una familia, fea, fea, no es agradable, es desagradable, sin amor, no importa, pero, tengo todo lo otro, entonces, ¿qué voy a pesar? lo que no tengo, lo que tengo, pero lo que tengo, o sea, ¿qué voy a pensar? ¿no tengo mi llama gemela, o tengo mi libertad, y mi disfrutar, yo pienso lo que tengo, lo que sí tengo, lo que voy a disfrutar, lo que voy a dispensar, sí, antes tenía 10.000 vistas, 5.000 vistas, ahora tengo 500, le bajé 10 veces, está bien, no importa, son 500 personas, que sí, me quieren, y me están escuchando, y no me están tirando hate, o sea, y no tengo que estar mandándome la mala onda, o sea, ver lo que tenés, no lo que no tenés, y agradecerle a Dios, por lo que tenés, y agradecerle a Dios, por lo que vos, sentís que tenés que tener, como si ya lo tuvieras, y, bueno, yo solo quiero agradecer, a Dios, todo el tiempo, de todo, la verdad, doctora, creo que estamos en etapas de pruebas, porque siento que las pasamos ahora, siento que las pasamos ahora, estamos en etapa de pruebas, pero solamente la pasas con gran crecimiento espiritual, y eso, no es, ni gratis, ni es algo que haces 5 minutos por día, esto es trabajar, trabajar con coaches, gente que te ayude, necesitas esa guía, muchas meditaciones, cabalísticas, y necesitas, un feedback de un grupo, que te lo dé, que te dé feedback el grupo, que el grupo te esté diciendo a vos, permanentemente, todo donde está fallando, tenés que poder soportar eso, si no, 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 no las vas a pasar, porque, ¿qué es pasar una prueba? pasar una prueba, es cuando se te empiezan a resolver las cosas, eso es pasar una prueba, claro que estamos en la etapa final de los tiempos, pero por el otro lado, los cabalistas dicen que viene el Mesías ahora, ahora está llegando, así que se van a abrir los corazones, en una de esas también, por eso siento tanto dolor, porque se está abriendo el corazón, me siento extremadamente compasiva, siento muchísima más compasión que antes, siento mucho más agradecimiento que antes, desde hace dos semanas, entonces, más apertura, y siento como que entiendo más cosas, y puede ser que eso, que nos está abriendo el corazón, el Mesías, porque el Mesías va a venir a abrirnos el corazón a todos, como si fuera un programa que nos va a bajar a todos, y lo va a abrir, y la gente va a ser más buena, y más amorosa, eso es lo que va a pasar, bueno, me voy al aeropuerto, besitos, bye,